Vamos a tener una reunión en el Amatío el próximo día viernes con las autoridades al más alto nivel del Salvador siguiendo con la agenda de la Unión Aduanera del Triángulo Norte incorporando ya a El Salvador la reunión es para ver los avances que tenemos en la relación bilateral mejorando la parte aduanera con El Salvador pero también como una antesala para que El Salvador se suba a la alianza de Unión Aduanera que tenemos con Guatemala